El día de hoy vamos a hablar sobre la nueva tarjeta de crédito de Rappi, analizar sus costos, sus beneficios y verdaderamente ver si vale la pena o no como tarjeta de crédito. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maggi y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero, convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Antes de continuar, este no es un video patrocinado, Rappi no me ha pagado para decir lo que voy a decir y de hecho ellos no tienen la manera de ver este video antes de que yo lo publique. Sí estoy en contacto con ellos para posibles futuras colaboraciones, lo cual veremos que ocurre y en ese caso obviamente seré perfectamente transparente respecto a si en algún momento se da un patrocinio o algo similar. Sin embargo, de momento lo que sí te puedo decir es que recientemente recibí mi tarjeta de crédito y no he podido activarla, simplemente porque están en un proceso de actualización. La verdad es que la lista de espera es gigantesca, hay personas que llevan muchos muchos meses esperando y no han recibido su tarjeta y bueno, en general están gestionando toda esta logística para tratar de entregar lo antes posible las tarjetas a las personas que ya fueron aprobadas. Mientras tanto, lo que hicieron fue analizar y consultarla en centrales de riesgo, lo cual es normal para ver el puntaje o el historial crediticio de cada persona y con base en ello y un algoritmo que ellos tienen dependiendo de tu uso de la tarjeta Rappi y otros factores internos, identificar cuál es el cupo de crédito adecuado para ti de acuerdo como tal a tu capacidad de endeudamiento y muchas otras cosas. Entonces, por lo pronto la verdad es que tendremos que esperar. Quería hacer este video mostrando la aplicación y las funcionalidades internas y toda la cosa, pero desafortunadamente digamos que todavía no tengo el acceso. Entonces, en cuanto sea posible y si hay algo nuevo o adicional para compartir que valga la pena mostrar desde el lado de la aplicación, pues lo estaré compartiendo en un futuro video. Así que empecemos hablando de los costos. El primero de ellos, el que todo el mundo le interesa, es la cuota de manejo. Y la idea es que esta tarjeta viene con cero cuota de manejo de por vida, sin restricciones, sin límites, sin montos mínimos, sin nada de condiciones para que se mantenga. Y de acuerdo a lo que yo estoy hablando con ellos, me dicen que la idea es mantener este beneficio permanentemente y nunca quitarlo. En cuanto a los intereses, es lo de siempre. Si vas a utilizar una tarjeta para pagar intereses, pues la verdad es que te va a salir muy caro. Y la tasa de interés mensual vigente verdaderamente va a ser la tasa más alta que permita, por ejemplo, el Banco de la República, la tasa de usura. Por lo que nunca es recomendable pagar a cuotas con tarjeta de crédito cuando existen opciones, como por ejemplo los créditos de libre inversión que pueden salir a menor tasa, o las compras de cartera que te permiten reducir la tasa, ya sea con otra tarjeta de crédito o con algún tipo de préstamo diferente. Y muchas otras alternativas, el caso es que si te preocupa la tasa de interés, o si dices que es demasiado alta para esta tarjeta, pues analiza todas las demás tarjetas del mercado. Lo más seguro es que veas que prácticamente todas tienen exactamente la misma tasa, que es la más alta posible. Lo que sí es cierto es que a una sola cuota no hay intereses, por lo cual, digamos, tiene sentido utilizarla como medio de pago, no como medio de financiación. En caso de pérdida o robo, el costo de reposición del plástico es de $25,000 pesos. Y los avances en efectivo, por aplicación o por cajero, tienen un costo de $5,500 pesos. Por supuesto, adicional a lo que son los intereses que se empiezan a causar desde el primer día por estos avances. Algo que me gusta mucho de esta tarjeta, y que desafortunadamente de momento al menos la tarjeta de Nubank no tiene, es que brinda cashback del 1% en todas las compras sin límite. Es decir, tú puedes gastar $100,000 pesos, o $1,000,000 de pesos, o $10,000,000 de pesos, o $100,000,000 de pesos, si el cupo te lo permitiera. Y te darían, de todas maneras, el 1% de todo lo que gastes en la tarjeta. Ese 1%, a diferencia de otros programas de puntos o millas, se puede utilizar de múltiples maneras. Como por ejemplo, saldo para retirar en cajero. Es decir, tú puedes que ese dinero en cashback realmente sea cash, realmente sea dinero en efectivo que puedas utilizar. Lo puedes usar para pagar la tarjeta, lo puedes poner en rapid créditos para comprar en restaurantes, y utilizarlo para cantidades de cosas, lo cual es muy muy interesante. Ah, y por supuesto también lo puedes convertir en Lifemiles, lo cual puede ser interesante para las personas que tienen ya una tarjeta principal, que acumula Lifemiles y quieren de pronto complementarla con esta. Entre otros beneficios, además de la cuota de manejo y demás, tenemos por ejemplo que la tarjeta no tiene número sin pesos. Cuando tú la analizas, la tarjeta en el frente es completamente negra, simplemente viene el logo de Visa, de Rappi y del chip. Y por detrás tiene la fecha de vencimiento, los últimos cuatro dígitos, tu nombre y ya, algunos textos adicionales, pero no vienen los números completos. Lo cual es muy bueno porque, por lo menos en cuanto a las tarjetas normales, yo siempre le coloco una cintica en el código de seguridad, porque la gente la puede ver por ambos lados y hay gente que tiene la capacidad de memorizarse una tarjeta en instantes, de hecho hay técnicas para eso. Esto ayuda mucho a evitar el fraude de la manera más simple posible. Y para ver los números en caso de necesitarlos para comprar por internet, simplemente lo haces a través de la aplicación, lo cual es genial. El cupo de hecho lo puedes ajustar en el momento de la aprobación. Si te aprueban uno de pronto muy grande y te da como susto tener una tarjeta con ese cupo, pues simplemente lo puedes reducir. También se pueden bloquear o congelar realmente la tarjeta para evitar transacciones. En algún momento la puedes mantener congelada, la descongelas, la utilizas, la vuelves y se la congelas y estás completamente libre de preocupaciones, de que no te vas a hacer cargos indebidos en algún momento o alguna cosa por el estilo. Aún a pesar de que tenemos en la característica de seguridad de los números, de todas maneras pues no está en más muchas veces ese congelamiento. Hay otros beneficios como por ejemplo, modificar el plazo inicialmente pactado de las transacciones, lo cual supongo que debería hacerse dentro de la primera cuota o antes del primer pago. Habilitar o deshabilitar las compras internacionales. Si esta es una tarjeta que no vas a utilizar internacionalmente, pues simplemente deshabilitas esa opción y quedas totalmente tranquilo de que no van a haber compras no autorizadas. Aún así tienes la opción de reclamar compras no reconocidas y empezar una disputa en caso de que haya un cargo inadecuado y pues la idea es que ellos te van a proveer como el mejor servicio posible para identificar si fue fraude o no y en caso tal devolverte el dinero. La tarjeta viene normal con un pago sin contacto, de manera que tú puedas pagar sin meter la tarjeta en el datáfono y sin firmar y a una cuota compras por debajo de 100 mil pesos. Otro beneficio muy interesante es el personal banker, que es básicamente como un concierge, como una persona que está allí para ayudarte a conseguir cosas por internet, a conseguir tiquetes, a conseguir reservas de restaurantes y muchas otras cosas, así como ayudarte en sí a la parte del manejo de tu tarjeta. Si tienes dudas, si tienes inconvenientes, si requieres asistencia en alguna cosa, esa tarjeta básicamente te permite que una persona real esté allí asesorándote, no un robot sino simplemente un asesor. Y a través de la aplicación directamente tú puedes chatear en cualquier momento las 24 horas con una persona, lo cual me parece muy muy interesante. Es básicamente como el servicio premium, que ofrecen ciertas tarjetas de máxima categoría, pero la obtienes simplemente con esta tarjeta que prácticamente todos pueden acceder. La idea es que Rappi también se está armando un paquete o un conjunto de beneficios, con restaurantes, hoteles y muchas otras cosas que va a salir más adelante. Uno nunca debería adquirir un producto con la promesa futura de beneficios que va a haber más adelante, pero digamos que esta es una opción que suena interesante en el futuro y que de momento digamos que no es como que esté bien consolidada, pero esperemos que sea súper súper chévere. Las notificaciones llegan en tiempo real por las compras y la tarjeta se puede pagar el saldo mediante PSE desde cualquier otro banco sin costos interbancarios. Por supuesto es una tarjeta de crédito común y corriente de la franquicia Visa, de hecho es una Visa clásica, lo cual no es tan chévere como por ejemplo la Mastercard Oro de Nubank en cuanto a beneficios, asistencias y seguros y demás. Esa sería como la desventaja principal. Sin embargo, la ventaja de ser Visa es que la puedes utilizar en cualquier comercio del mundo, en cualquier página por internet, internacionalmente. Si estás viajando en cualquier lugar la puedes utilizar y te la van a aceptar perfectamente. Esto quiere decir que incluso si no utilizas Rappi, por ejemplo en mi ciudad no hay Rappi, pues yo de todas maneras puedo usar la tarjeta de crédito todo el tiempo y de hecho la puedo tener como mi tarjeta de crédito principal, a pesar de que aquí no puedo pedir domicilios por Rappi ni utilizar como tal Rappi de la manera normal en que todas las usas en las ciudades que sencillamente hay este servicio. Esta es una tarjeta que por supuesto te ayuda a generar historial crediticio y de hecho es una tarjeta que podría ser una opción interesante para las personas que apenas empiezan. De hecho de no tener reportes y en cuanto a los requisitos digamos que no es tanto el tema de ingresos y demás ya que simplemente eso condiciona un poco el cupo, lo que importa es que no tengas reportes negativos en centrales de riesgo y por lo tanto de acuerdo al algoritmo que utiliza Rappi, incluso analizando si tienes un comportamiento de compra o algo así de manejo directamente en la aplicación de Rappi, pues eso te va a facilitar obtener la tarjeta y por lo tanto va a ser una opción para muchas personas que apenas empiezan su historial crediticio, que esta sea su primera tarjeta. Y las compras internacionales por cierto no tienen sobrecosto, lo único que hacen es utilizar la tasa de conversión de Visa Internacional que usualmente es la TRM de un día hábil antes, y pues simplemente a este no se le aplica ningún porcentaje adicional como si hacen otros bancos, o como por ejemplo hace Nubank que le suma el 2%, o Scotiabank que le suma el 4% y demás. Es más bien parecido a la forma en que se puede comprar con las tarjetas Mastercard o American Express de Bancolombia que no te cobran sobrecosto, solo que la conversión sí queda en pesos colombianos y en lo que esté digamos el dólar o la tasa de conversión del día hábil anterior, la que utiliza Visa, pues en eso va a quedar la transacción directamente y la deuda del momento. Hay que tener en cuenta que los avances nacionales se difieren automáticamente a 12 cuotas y los internacionales, los que hagas por fuera del país se difieren a 24 cuotas. Normalmente si al momento de comprar no se indica a cuántas cuotas se quiere hacer, se va a una cuota. Probablemente puedas hacer el cambio después en la aplicación, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, la pregunta es si realmente vale la pena ese cashback del 1%, porque parecería como a simple vista algo como muy poquito. La ventaja es que es para cualquier cantidad de compras y no hay límite. Ahora, yo estoy haciendo la conversión, el análisis de hecho y tengo las cuentas, y es que con Bancolombia por ejemplo, con la Mastercard Black o la Visa Infinite, hablemos de Puntos Colombia que quizás es el programa que de pronto más fácilmente se puede equiparar al cashback, ya que aunque no es dinero como tal, se puede usar en estaciones de gasolina, se puede utilizar para comprar mercado en el éxito que es lo que más me gusta y por supuesto para comprar vuelos y muchas otras cosas. Pues resulta que las tarjetas de máxima categoría de Bancolombia te dan por cada 3.300 pesos en compras, te dan 6 puntos Colombia. Entonces, si yo hiciera una compra por ejemplo, de un millón de pesos con la RappiCard, tendría 10.000 pesos de cashback que es el 1%. Ahora, si yo utilizara mi Visa Infinite o mi Mastercard Black, que las dos las tengo en este momento, pues yo tendría 6 puntos por cada 3.300, es decir 1.818 puntos por ese millón de pesos que hice en compras. Ahora, si me los tasaran a 7 pesos por punto serían 12.726, lo cual es más que los 10.000 pesos que me da la RappiCard. Sin embargo, ya en este momento desafortunadamente Puntos Colombia no está tasando siempre a 7 pesos por punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace poco un seguidor me envió una factura realmente donde redimió puntos y se lo redimieron a 6 pesos por punto. Y si lo contamos a 6 pesos, esos 1.818 nos da 10.908 pesos. 10.908 pesos por un millón en compras versus 10.000 pesos por un millón en compras. Y estamos hablando de que estas son las tarjetas de máxima categoría de Bancolombia para las cuales piden ser preferencial o tener ingresos superiores a 10 millones de pesos, tener un excelente historial crediticio y tener unos cupos muy altos. Entonces, pues la verdad es que RappiCard se está posicionando con una propuesta me parece que muy interesante y con beneficios que de entrada, incluso si no están completos y su paquete y catálogo está por completarse, pues verdaderamente se vuelve atractivo además de ser un banco totalmente digital. Y algo que nos ofrece algo diferente realmente al tema de los costos de seguros, de cuotas de manejo y de muchas otras cosas que estamos acostumbrados a los demás bancos. Por lo que por ahora creo que esta es una opción bastante interesante y lo único que quiero que mejoren realmente pronto. Eso es el tema de las demoras, de la lista de espera, de las activaciones, de la actualización de la plataforma y todo lo demás, porque verdaderamente en el momento en que esto esté funcionando con todo va a ser genial. Así que eso es todo por ahora, te agradezco mucho por haber visto este video y como siempre te recomiendo echarle un vistazo a mi entrenamiento Dinero y Abundancia. Si te interesa aprender cómo crear tu propio camino hacia la libertad financiera, pues entonces echarle un vistazo al enlace que te dejo en la descripción ahora mismo. Analiza el video, mira a ver si es para ti o no, pues realmente me encantaría contar contigo y verdaderamente compartirte toda la información que a mí y a mis estudiantes nos ha servido mucho, para llegar a un punto en el que el dinero trabaja para nosotros, en vez de estar esclavizado de nosotros trabajando por dinero. Y disfrutar esa creación de abundancia sabiendo que podemos conectar aquellas habilidades y talentos que tenemos naturalmente o que podemos desarrollar y que podemos llevar a un nivel más alto con la generación de dinero, de manera que no sintamos que estamos todo el tiempo esclavizados por dinero y que el dinero en vez de ser una fuente de estrés se convierta en una fuente de cosas positivas, de bienestar, armonía y mucho más. Y por supuesto, estrategias de ingresos pasivos, cómo tú puedes estar ganando dinero incluso mientras no estás trabajando y muchas otras cosas que están allí perfectamente detalladas en el entrenamiento. Así que te voy a dejar el enlace en la descripción, échale un vistazo ahora mismo, te agradezco mucho por haber visto este video, nos vemos en la próxima, te mando un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!